De bienvenida de los que me han presidido en el uso de la palabra. Señora Clavero, para lo que ha dicho usted, le sobraba la mitad de tiempo que ha dedicado a la descalificación irracional. Lo decía el consejero al inicio de su intervención. Nos encontramos ante un presupuesto para el próximo año para las universidades de la región de Murcia adaptado a la realidad económica que atraviesa nuestra región y nuestro país. Un presupuesto que, pese al contexto económico, no merma la competitividad y la calidad de nuestras universidades. Repito, no merma la competitividad y la calidad de nuestras universidades públicas. Un presupuesto realista, creíble y adaptado a la situación. Vemos que las universidades han sido una prioridad para el Gobierno regional. Se han tenido en cuenta las necesidades financieras de las universidades públicas de la región con el fin de garantizar la viabilidad económica y el correcto funcionamiento tanto de la Universidad de Murcia como la de la Universidad Politécnica de Cartagena. Se ha mostrado una vez más su generosidad, su responsabilidad con los tiempos que vivimos y su altísima implicación con la región de Murcia y los murcianos. Señora Clavero, aquí nadie desprestigia a las universidades públicas. Nadie. Si alguien desprestigia a las universidades y asfixia a las universidades públicas, es su Gobierno en Andalucía. Le diré, pues será recurrido, pero le diré que el Gobierno del bipartidismo andaluz le quita a las universidades públicas la escalofriante cifra de 44 millones para el año 2014. Solo la Universidad de Córdoba pierde para el 2014 14 millones de euros. Una universidad con 19.000 universitarios, 19.000 estudiantes. Señora Clavero, las palabras que ha utilizado aquí esta mañana se las podría pasar en una nota a sus compañeros diputados del Parlamento andaluz. Pero lo más escalofriante es que la Junta de Andalucía también tiene una deuda de más de 800 millones de euros con las universidades andaluzas. Esto hay que hacérselo mirar, señora Clavero. Señorías, yo me atrevería a decir que tenemos sobre la mesa unos presupuestos para universidades los más sociales que hemos tenido en los últimos años. Los más sociales porque tenemos un aumento en la partida de becas y ayudas para los estudios universitarios del 45%. Un esfuerzo que el Gobierno regional y la Consejería de Educación, Universidad y Empleo hacen para que ninguna persona pueda quedar excluida del sistema universitario por falta de recursos. Ayudas para los estudiantes con menos recursos económicos. Ayudas para los alumnos que deciden acogerse a una beca Erasmus. Es decir, unos presupuestos con un objetivo muy social, con los que se les da un respiro a aquellas familias que no pueden hacerle frente a los estudios de sus hijos. Estos datos parece que no los conoce la señora Clavero. Lo ha dicho el consejero y se lo repito yo. Señora Clavero, se ha aumentado la partida de ayuda a los estudiantes un 45%. Otro dato importante y que parece que la oposición no conoce es el esfuerzo que el Gobierno regional hace por el Campus de Excelencia Internacional Campus Mare Nostrum, con una partida adicional que se entiende que se dedica a la internacionalización como un factor de competitividad del sistema público universitario de la región de Murcia. Y entiendo que desde la consejería se quiere proyectar en el exterior las fortalezas del sistema universitario regional, impulsar proyectos y alianzas estratégicas, la implantación de títulos conjuntos con universidades extranjeras y, por supuesto, el bilingüismo. En definitiva, podemos hablar de unos presupuestos para universidades coherentes y sociales. Se asegura el funcionamiento de las universidades sin mermar la calidad y la competitividad, apostando por el rendimiento académico de los estudiantes y sin olvidar la autonomía que las universidades tienen para generar ingresos. Y, por supuesto, unos presupuestos competitivos, comprometidos con la excelencia internacional y con un objetivo muy social, ya que ningún estudiante quedará fuera del sistema universitario por falta de recursos económicos. Señorías de la oposición, no sé si son unos presupuestos novedosos o no, pero lo que sí tengo claro es que son unos presupuestos creíbles y adaptados a la realidad de nuestra región. Los que no son nada novedosos son ustedes, que año tras año repiten insaciablemente lo mismo, sin altura de miras, sembrando la alarma social y mucho pesimismo. Señorías, sigan así muchos años porque ya les conocemos y los resultados también. Muchas gracias. Gracias, señora González Romero. Señora González López tiene la palabra. Gracias, señora González.